Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Fernando Palomo junto a la leyenda del fútbol mundial Mario Alberto Kempes sigue la acción de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Hoy será un espectáculo Mario Alberto. Hay que tener en cuenta Fernando que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. No soy amigo de esa teoría que cree que en el fútbol se defiende y se ataca, o se tiene o no se tiene la pelota, pero si vamos a ser lineales desde la formación misma a este equipo, lo que trajo es el autobús para estacionarlo frente a su arco, así de simple. Ver a estos hinchas viajar miles de kilómetros solo para ver a su equipo durante 90 minutos es una verdadera locura. La verdad es que hay unos hinchas que hacen malabares para ver a su equipo. Ahí está todo listo para el arranque del partido. Mantiene la pelota y se acerca. Montiro. Y ahora es pelota de ellos. Se asoman y la ve clara. Hay peligro en el pase, ojo. Gran oportunidad para el cintro. Se anima y le va a dar. Palo en el polo. Pelota que va larga. Bien hecho, como tenía que... ¡Va el disparo! Ese disparo quedó en la defensa. Yo no creo que vayan a bajar los brazos, ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista de momento. Y esta contra que terminó en la nada. Perdieron la pelota. ¡Va el disparo! Y se va la pelota. ¡Va el saco de arco! Morales. Han regalado la posesión. Esta puede ser buena. ¡Va el disparo! 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 ¡Espantoso lo del arquero! ¡Lo estoy viendo y no lo creo! ¿Será que se viene el gol ahora? Era buena la intención, pero les cortan el balón. Pase bastante peligroso. Morales. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Que levante la pelota ahora! ¡A continuación el lateral! Uy cuánto nervio se viene el lateral Mucha pasividad de este equipo Esperando nada más, aguardando Timorato Corta bien esa pelota Ahí van los pelotas en el área Si lo clavan lo ganan ¡Gol! ¡Lo hicieron! Ahora están para ganar el partido Ahora creo que están más tranquilos Con este gol, en el momento le da el triunfo Y ahí lo vemos Marito, el esfuerzo del arquero Pero no alcanzó Fijate que la fuerza del tiro le venció la mano Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Ha recuperado ya la pelota para su equipo La pelota que la va a buscar Le cae, no controles Que claro, venía complicado por un rival Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Alex Ring Cuidado con esto y puede ser Se abre camino sin problemas Y si viene desde ahí Esa pelota es buena, cuidado Se están prestando la pelota nada más Se va a escapar por la línea de Cal Llega cortando bien y recupera Puede llegar el empate Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual Qué control espectacular Pero, ¿a dónde tiró la pelota? El árbitro central adiciona dos minutos más Se viene bien pegadito la raya Maxi Morales Ahí se le fue la boncha Apenas 1 a 0 el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Está claro que en el segundo tiempo Lo veremos con mucho más ganas Ha marcado un gol Está siendo uno de los mejores Ahí se viene Ya comenzó el segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Alex Ring Ahí se viene el cintro El pase al palo lejano Esta pelota no lleva más peligro Y aquí tiene la posibilidad Para levantado la bandera A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito la raya Hay peligro en el pase Ojo Y ahora tiene la posición Que van a hacer desde acá Y le pega con un tubo Bien salvado el balón Regalado el balón Ya saben ¿No? Esther Quiro le quieren tanto Que le manden un peluche Alex Ring Han plantado rótulos En el terreno de juego Todos los jugadores A ver aquí Ataquen Vengan Vengan Se viene el bomboso La pelota le llega Como un peluche Cuando le tiraron un oso Pero con garras Se queda con la pelota Después de la entrada Oportuno cruce Van a tener que mantener El estado físico De acá hasta el final del partido Están cubriendo Cada sector del campo Corriendo como locos Y así le pega la pelota Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien por el arquero Coincido con Boffin Y parece que el rival Está por caer Lo tiene dentro de la cuerda Y el público Ayuda Si cabe la palabra Un disparo Que se abre Sin peligro alguno ¿Qué querés que te diga? Mirá que corner tiró Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Esa pelota es buena Cuidado Llega cortando bien Y recupera Morales Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Ha recuperado ya La pelota Para su equipo Acá puede ser Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Se está viviendo Un momento impresionante En la grada Vaya ambiente Reconocen Que les queda poco Al partido Y que están muy cerca De sacar el resultado El equipo Otra vez se volvió A meter en el partido La hinchada Así se lo recta Morales Pau Y sigue temblando El arco Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Con el poquito tiempo Que queda Y uno pensando Que esto ya Se está terminando La posibilidad De que esa pelota Estara Estaba ahí Fresquita Pero El arco Se les cruzó Y les dijo que no Ahí va Habilitado Para definir Claro Si pica demasiado Temprano Lo van a agarrar Siempre en offside Solo dos Dos minutitos Le queda en el partido Otra pérdida De balón Le ha caído Bastante mal Errar Ese disparo En algún momento Se equivocará Y acertará Entre los tres palos Ya lo vieron Dos minutos más En el partido Termina el partido En este preciso instante Un triunfo Es un triunfo Mario Pero la diferencia Que han sacado Es muy escueta Apretadito Justo Pero bueno Lo van a disfrutar más Porque yo creo Que sufriendo Como sufrieron El partido Ahora se va a dar cuenta Que no tienen que Menospreciar A ningún rival Gracias por ver el video